En el cementerio de Aluasí se pintó la fachada para recibir a los fieles que llegaron a visitar a sus familiares que se encontraban en este lugar en este 2 de noviembre. Poder informar a la ciudadanía y al cantón de que acá pues tenemos la costumbre, la tendencia política todos los años como un acto religioso más que todo. Nos hemos empoderado en trabajar, adesentar el Campo Santo y al cual pues aprovechar igualmente la oportunidad para agradecer a todas las personas que de una u otra manera nos han colaborado, ya sea con pintura, ya sea con cemento y otros materiales que nos están sirviendo para descentar. Aspiramos de que el próximo año se continúe porque va a quedar a medias un trabajo que ya lo va a notar que se está pavimentando una calle en el interior. Y agradecer pues al ilustre municipio en la persona del señor Predito Cueva como director de Parques y Jardines con su personal a su mando. Todos los años tiene la buena voluntad de ayudarnos a descentar, como usted está notando, volviendo a repintar las calcamonías, los cuadritos religiosos que se lo hacen por motivo de los fieles difuntos.